Bienvenido al curso de Gutenberg. En este primer vídeo lo que vamos a ver es un poco el aspecto general que tiene Gutenberg, ver el repaso a la pantalla principal y algunas de sus funcionalidades. En los siguientes vídeos os iré explicando cómo funciona todo el tema de los bloques y cómo se divide. Bueno, lo primero a contar que, como ya sabréis, Gutenberg es el nuevo editor que incorpora WordPress desde la versión 5.0, que salió hace unas semanas. Y posiblemente ya en tu editor, si lo tienes para que se actualice de manera automática, ya lo estarás viendo. La apariencia principal de Gutenberg es esta. Yo lo he cogido ya de un artículo que tengo escrito y lo que podemos ver es que todo lo que se publica y todo lo que se escribe en el editor aparece por bloques. En la pantalla principal nos vamos a encontrar una serie de elementos que son los siguientes. En la parte superior, verte, encontramos aquí un botón donde pone más, que al pinchar nos aparecerán todos los bloques que podemos utilizar con Gutenberg. Están clasificados. En primer lugar, os aparecerán los más utilizados. Tenéis los integrados. Si tenéis instalado Jackpack, tiene sus propios bloques. Luego están los bloques comunes, con los típicos de párrafo, encabezados, listas, etcétera. Los de formatos, si queremos meter algún tipo de código, HTML personalizado, etcétera. Elementos de diseño, widget, incrustados. Y para los que tengáis yo, ases el plugin este de posicionamiento, también os aparecerá un bloque más. ¿Vale? En esta primera barra también podemos encontrar los botones de deshacer y de rehacer, que los tenéis aquí justo al lado. Y un botón muy importante, que es el botón de información. Este botón de información, lo que os va a mostrar, va a ser todo el contenido de lo que tengáis en ese momento escrito. Dividido en palabras, el número de encabezados, los párrafos que hay y los bloques que habéis utilizado. ¿De acuerdo? Y aquí un pequeño resumen de cada uno de ellos. ¿Vale? Al hacer clic en cada uno de esos, nos va a ir directamente, como podéis ver en la pantalla, al bloque. De manera que podemos navegar de una manera mucho más rápida que anteriormente. Aquí también tendremos en este botón el que se llama navegación por bloques, todos y cada uno de los bloques que tenéis incorporados, para que si queréis ir a uno concreto, os podéis desplazar hasta él. ¿De acuerdo? Eso sería en cuanto a los menús que hay en la parte superior izquierda. En la parte superior derecha nos encontramos el clásico botón de vista previa, que cuando lo pinchemos nos abrirá en otra pestaña del navegador, cómo va quedando la entrada o el artículo o la página que estemos realizando. Aquí tenemos esta, que es la que os estaba enseñando el código. Tenemos, por supuesto, el botón de actualizar. Si es la primera vez que escribimos, aparece la palabra para publicar. Y un botón de configuración donde yo, si quiero, puedo cambiar la configuración de la pantalla. ¿Vale? Quiero presentarlo de una manera o de otra. En esta ventana, esta barra lateral que tenemos a la derecha, nos permite ver las características del bloque que en ese momento estemos trabajando, ¿de acuerdo? Si es un bloque de texto, si es un título, si es un encabezado, va cambiando las características por si lo queremos cambiar. Si este caso es un H2 y lo quisieramos cambiar a un H1, solamente tendríamos que cambiar aquí. Y, por supuesto, también la alineación del texto. En el bloque de avanzado es por si queremos poner algún tipo de anclaje HTML o alguna CSS adicional que queramos añadir solamente para este bloque. Y en la pestaña donde pone documento nos encontramos las típicas opciones que nos aparecían en la anterior versión de WordPress, como el tipo de visibilidad que tiene esta entrada, la fecha en que se publicó o si lo quisiéramos programar, elegiríamos aquí en qué fecha queremos que aparezca, el tipo de formato de la entrada. Si queremos fijarlo en la portada, acordaros de los famosos stickies que se utilizaban en la versión anterior, si quisiéramos moverlo a la papelera, las revisiones que lleva realizadas esta entrada, ¿vale? Para que las podamos ver. Si le diramos ahí, pues, lo que podríamos salir es elegir alguna de las versiones anteriores. Las categorías donde yo quiero colocar este artículo, por supuesto que se pueden añadir nuevas categorías. Y las etiquetas, ¿de acuerdo? Las etiquetas que siguen estando ahí para que las podamos utilizar. La imagen destacada, que en este caso es esta que tenemos aquí, la podríamos quitar. Y un pequeño extracto por si queremos incluirlo, ¿de acuerdo? En cuanto a la última parte de aquí, de este visor, tenemos este desplegable, estos 3 botones que aparecen aquí. Y es para que podamos elegir cómo queremos ver nuestra entrada. Si queremos verlo con la barra de herramienta superior, como lo teníamos actualmente. Si lo queremos ver en modo de enfoque, para que nos centremos solamente en el bloque que estemos escribiendo. Los demás aparecen como atenuados, ¿de acuerdo? Y así solamente cuando elijo uno, lo veo de otro color. O a pantalla completa, para que no tenga ni la barra lateral izquierda de WordPress ni nada que pueda molestar. Lo podemos deshabilitar y dejarlo como estaba en un principio. Y otra de las utilidades que tiene esta barra es que yo puedo ver la entrada, no solamente con el editor visual, con este editor de bloques que incorpora Gutenberg, sino también verlo como estaba en un HTML. ¿Vale? Como se vería en caso de que yo quiera tocar el código. Para los que conozcáis un poco cómo funciona el HTML, pues esta sería una opción. Lo vamos a poner otra vez en editor visual y lo dejamos así. En los siguientes vídeos os iré explicando cada uno de los bloques, las opciones que tienen y cómo podemos manejarnos con ellos. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.